¿Qué es el tema de los planteos? El tema de los planteos, nosotros los trabajamos todos los días porque nosotros tenemos más de 100 chicos en la calle y todos los días son 100 problemas de diferente índole. Puntualmente lo que ocurrió ayer, bueno, ya pasó un poco a mayores por el tema del modo del atraco. Nosotros ya dimos aviso, por supuesto se hizo la denuncia correspondiente. También se está trabajando con las áreas de seguridad municipal para poder hacer una recorrida, sobre todo por la calle Sarmiento, que es una calle muy, muy oscura, que ha quedado con poca luminaria y sobre todo en estos días del año que anochece tan temprano, ha quedado muy oscura. Entonces tratar de reforzar el tema de las rondas o los patrullajes en esa zona para darle también asistencia a los chicos. Y bueno, después el tema de los reclamos, ya te digo, son cosas de todos los días, cuestiones que tienen que ver desde la vestimenta hasta los horarios, los turnos y las calles, que le toca a cada uno para la venta, pero son cuestiones cotidianas que se van resolviendo. ¿Van a evaluar el tema de los horarios que ya solicitaban terminar antes en invierno por el tema de que fuerece antes? En realidad ese es un tema complejo en términos de poner en funcionamiento, porque el horario en realidad lo establece una ordenanza, el horario del estacionamiento medido y nosotros el deber que tenemos es el de cumplimentarlo y hacerlo sobre todo cumplir, controlarlo y hacerlo cumplir. Será un trabajo para charlarlo, creo que en esta zona del país, esto es una práctica en desuso, pero ya no se hace más, que era atrasar o adelantar una hora el horario normal del reloj, como para aprovechar más la luz de día, eso hace tiempo ya que no se hace, y sería una alternativa sin tener que modificar absolutamente nada, y si no la otra, bueno, será un trabajo legislativo de modificación de la ordenanza. Y han pedido más seguridad justamente a la policía, que es lo que solicitaban los chicos también. Sí, por supuesto, el tema de seguridad, bueno, uno lo puede ver en los medios, lo ve con los conocidos, lo ve con referidos, siempre hay alguien cercano que le ha ocurrido algún hecho de inseguridad, si no es un trabajador del volante, es un particular, y sí, constantemente estamos trabajando con la unidad regional, con el comisario Obran, pero bueno, un poco lo que nos transmite, nos manifiesta, que es el trabajo que se está haciendo, es por el momento el alcance que pueden llegar a tener, y no hay posibilidades por el momento, ya te digo, de que nos hayan transmitido, de que vayan a venir más patrulleros o más policías, así que bueno, es con lo que contamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!